Producción es rebelde, presenta Maldito amor, maldito amor Los inquietos del norte Además, la imponente Vientos de Jalisco La imponente Vientos de Jalisco De Culiacán, Sinaloa Los buitres Los buitres de Culiacán Y Legión del Norte Preventa 160, taquilla, un poco más Venta de boletos en Chalco Mega Espectáculos Karma Centro de Espectáculos La Roca Farmacia Jardín Quita la batería Las Alazanas En Ixtapaluca Salón Wizard En Amecameca Chapas y Rajes Los Volcanes En Ayotzingo Abarrotes, Vinos y Licores La Placita Sábado 26 de Mayo Mega Bailazo En Mega Espectáculos Karma En Chalco, Estado de México ¡No te quedes fuera! Esto fue Una realización de Producciones Rebelde ¡No te quedes fuera! ¡No te quedes fuera! ¡No te quedes! ¡No te quedes fuera!